¿Cuál es la pregunta que nosotras nos hicimos bastante en los últimos años? Sobre todo cuando vislumbrábamos que iba a haber un cambio en la política hacia fines del año 2015. Saber y conocer y cómo medir si esas políticas que habíamos tenido, que valorábamos tanto, que habían sido tan positivas, habían generado un efecto. Hay dos mediciones como muy concretas que en un punto son como un poco contradictorias. El proyecto monitoreo global de medios que se hizo en el 2015, el último, no arroja cambios en Argentina en relación al del 2010. O sea, según esa medición, ese indicador, no habríamos tenido mejoras. La Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual lleva un monitoreo propio que hace en determinados periodos del año y registró en sus primeros cuatro años de funcionamiento, que más o menos coinciden con la implementación de este nuevo marco normativo, un leve aumento, pero un leve aumento del tratamiento de los temas de género dentro del tratamiento general de los temas informativos. O sea, es muy bajo, como en todos lados, la cantidad de noticias sobre temas de género dentro de las noticias generales. Este porcentaje, que si no me equivoco es menor al 1% o al 2%, había aumentado un poco. Eso en términos cuantitativos. Cualitativamente, yo lo que diría, y que creo que no disminuyó posteriormente a estos cambios de políticas que tampoco fueron tan abruptos como imaginábamos, es que hubo una construcción, que creo que debería medirse en mi país si no se midió, de ciudadanía comunicacional muy fuerte. Estas políticas permitieron visibilizar al Estado como un sujeto activo en relación a los derechos de las mujeres y de la diversidad. Eso legitimó el discurso que veníamos teniendo las organizaciones de la sociedad civil, que estábamos muy solas en este discurso previamente. Cuando el Estado viene con sus leyes y sus políticas y legitima ese discurso, esto genera en la sociedad la idea de que yo puedo reclamar que lo que estoy viendo no me gusta. Está bien, está dentro de lo posible. No soy una persona desvariada, si pienso que no me gusta que todo el día me estén mostrando a una chica semidesnuda, a una chica maltratada, etcétera, etcétera. Todas las formas de cosificación que conocemos. Y esto genera automáticamente con las redes sociales un repudio muy inmediato. Por ejemplo, cuando aparece una publicidad o aparece un conductor de algún programa de entretenimientos o informativo que tiene una conducta abiertamente sexista, el repudio es inmediato. O sea, no se tolera. Y esto cinco años atrás no pasaba. Este nivel de tolerancia casi cero al sexismo que hay en Argentina hoy no existía antes. Y no es que nos hemos quedado sin Estado para nada, porque la fantasía en el 2015 era que iba a venir un gobierno neoliberal que quizás iba a dar por tierra estas políticas. Y eso no ha pasado tan así. Ha habido cambios que podría avanzar en otro momento, pero no ha habido una transformación total. Tenemos, de hecho, un Instituto Nacional de las Mujeres mucho más activo en relación a los temas de medios de comunicación que lo que era en la gestión anterior. Tenemos la pérdida, esto del protagonismo de la Defensoría del Público. Pero yo creo que lo más importante es lo que nos dejaron estos años es la construcción de ciudadanía comunicacional. La idea de que la gente tiene derecho a reclamar sobre los contenidos y sobre... Yo te diría que al día de hoy sobre los contenidos de los medios. Creo que todavía no llegamos a visibilizar como derecho exigir, por ejemplo, la paridad en los cargos dentro de las empresas de medios como un hecho sustantivo para la igualdad. Gracias. 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 Gracias.